Los estoicos se empeñaban en distinguir entre lo real y lo ilusorio. Y todos estamos totalmente abducidos, engañados, aturdidos, atolonrados por lo ilusorio, por la apariencia. Pero si desarrollamos un tipo de discernimiento muy profundo y fino, atravesaremos los velos de la mente y veremos lo que es tal cual es. ¿Cuáles son los velos de la mente? La ignorancia, el odio, la envidia, los celos, el apego y uno muy importante que tú has citado, la ira. Tenemos que poner todos los medios que estén a nuestro alcance para ir poco a poco debilitando la ira. El ego se alimenta de dos fuentes muy poderosas, el apego y la ira. Y para ir debilitando el ego tenemos que debilitar el apego y debilitar la ira. Y para eso tenemos que desarrollar un tipo especial de conocimiento, de consciencia más elevada, que sea capaz de trasladarnos de la mente egocéntrica a una mente clara, lúcida, compasiva y amorosa. Y ese es un trabajo estoico, llámale un trabajo yoguico, como quieras, de toda la vida. Es impresionante. Y luego, fíjate, algo que me encanta de los estoicos es su énfasis en el desprendimiento. Que llegaban a decir cosas que desde nuestra mentalidad egocéntrica es muy difícil de comprender, pero llegaban a decir que incluso hay que darle la bienvenida a la muerte, porque la muerte es la que nos libera de este entorno de autoengaño, de falsedad. Y es más, predicaban y preconizaban algo muy importante, que cada vez que perdemos algo, no pensemos que es una pérdida, sino que pensemos que estamos devolviendo lo que nos dieron. Nos han dado la vida, hay que darla, devolverla, hay que devolver tu riqueza si las pierdes, tu prestigio. Esa es una actitud muy sana, porque es vivir la vida con plenitud, con rectitud, con nobleza, pero sin aferramiento. En cuanto algo te aferras, el ego se potencia. Y si ellos eran capaces, o pensamos que eran capaces, de afrontar la muerte, es porque sabían que todo lo que nos es da, hay que devolverlo. Y porque sabían que 80, 90, 60 años de vida, en realidad no es nada, cuando hay otra dimensión de conciencia infinitamente más elevada, porque claro, a veces se ha dicho que los estoicos eran politeístas, no, eran monoteístas, no concebían a Dios de la manera ordinaria y común, pero lo concebían como ese gran todo, ese alma cósmica, esa mente universal, de la que hemos surgido y nos hemos desgajado, pero que poco a poco, si sabemos trabajarnos, ya iremos sintiendo en vida y recuperaremos tras la muerte. ¿Cómo empezamos con esa reflexión consciente? Para la gente que no la haya hecho nunca, o no sé por dónde empezar, ¿en qué se diferencia escribir en un diario de una reflexión consciente? ¿O cómo empezamos para trabajar ese discernimiento también? Si el diario no te cambia, es autocomplacencia, es ameno, es divertido, te desahogas, te puede confortar, pero aquí lo que tenemos que buscar es lo que realmente nos va a cambiar en nuestras raíces. Si eres ciego, si eres ciego, lo que tienes que hacer es tratar de ver y todas las filosofías reales nos llevan de la orilla de la oscuridad a la orilla de la luz. Las filosofías, las místicas, las psicologías antiguas son como una barca, una balsa que nos va a trasladar de la orilla de la servidumbre a la orilla de la libertad. Yo creo que todos deberíamos hacer dos tiempos de reflexión y meditación en el día. El primero, al despertar. El despertar es muy importante. La gente, date cuenta, bueno, tú te despiertas ahora tantas veces por la noche y a ver qué pasa. Pero bueno, el despertar es muy importante porque a mí me gusta decir que es como si por la noche al irte a dormir coges el alma y se la entregas al divino y por la mañana si despiertas es que te la ha devuelto y si no, que se la ha quedado bien. Entonces, el despertar no puede ser solo para ya pensar en la tostada que te vas a hacer con mantequilla y mergada. Mira las redes sociales. Exacto. El despertar no puede ser para rápidamente lanzarte de la cama y empezar a cascandilear, a hacer cosas. No. El despertar es un acto muy serio. Es que has muerto a lo ilusorio y de repente vuelves a lo ilusorio. Toma conciencia. Yo siempre recomiendo que al despertar lo primero es sentir el cuerpo. Lo primero es sentir el cuerpo. Ya he vuelto. Ya he impregnado mi cuerpo de energía. Voy a sentirlo. Unos minutos de respeto al cuerpo, de sentirlo y que empiece otra vez a reciclar. Luego hacer unas cuantas respiraciones. Y luego ya sin ansiedad levantarte. Y que todo sea meditativo. Vestirnos puede ser meditativo. Ir al aseo puede ser meditativo. Prepararnos el desayuno. Y ya con un pensamiento positivo, sereno, tranquilidad, paz interior. E incluso hacernos un propósito. Que aquí ya me traslado a Teresa de Jesús. Que nada me turbe. Ser paciente. Que nada me turbe. Tratar de que a lo largo del día ni siquiera tu hija te turbe ya. Que nada te turbe. Ni el trabajo, ni el ocio. Y conectar con lo que es trabajar, que también lo hacían mucho no solo los estoicos, otros grandes místicos, la atención. El aquí, ahora, la conciencia. Esa sería la primera reflexión por la mañana. Y también ahí, fíjate, ejercitar algo que nos recomendaba mucho Buda, que es el firme propósito. Hay que hacerse un propósito. Voy a ser más sereno, voy a humanizarme, voy a ser más compasivo, no voy a desquiciarme, ni a dejarme confundir por todo. El firme propósito. El firme propósito hay que respetarlo como si fuera tu Dios. Es la meta. Cada día, trabajar el firme propósito. Y luego, cuando ya llega el anochecer, dedicarle un segundo tiempo a la autorreflexión, que tú antes ya lo has apuntado. Del reto propósito, qué he podido llevar a cabo y en qué he fracasado. en qué me he comportado negativamente con los demás. He sido egoísta, osco, adusto, desagradable y en qué he sido amable y compasivo. Y hacer una revisión que nada tiene que ver, por favor, con lo que se llamaba antes el remordimiento o todo eso. No. Es ver, ser consciente, porque si te das cuenta de tus errores, los puedes ir superando. Y como decía Vivekananda, a lo que otros llaman pecado, yo le llamo error. Y hay que cambiar. No con un sentimiento pecaminoso ni religioso, no. Simplemente soy un ser humano en evolución y voy a poner los medios para modificarme, para mejorar, para beneficio propio y para beneficio de los demás. Y a lo largo del día, el autorrecordatorio que utilizaban muchos los estoicos y que esta sociedad, como todo es maquinal, mecánico, compulsivo, como no sabemos parar, no hay autorrecordatorio. Fíjate que en antiguos monasterios de búsqueda interior, cada hora se tocaba la campana para recordarnos estoy en el camino, tengo que perfeccionarme, tengo que evolucionar. Entonces, a lo largo del día, cuando podamos un poco, el autorrecordatorio y también la autooxervación para ir descubriendo en nosotros las tendencias y reacciones egocéntricas de ira, de odio, de susceptibilidad, de suspicacia, de celos. Es un trabajo que no cesa, no es un trabajo para una hora, es un trabajo para las 24 horas. Entonces, la propia meditación sentado es un rato en el día, pero ahí no debemos dejar el trabajo interior ya, luego hay que proseguir con él a lo largo de todo el día de la jornada. Y aquí yo te diría que es aquella admonición que reza a esfuerzos más totales, resultados más totales, a esfuerzos más parciales, resultados más parciales. Muchas veces nos quejamos de que no avanzamos psicológicamente, pero es que no ponemos el empeño necesario. Adiós.